Simón Santamaría, hasta ahora jefe de la policía municipal de Iruña, dimite y se retira al sector privado. Tras de sí, deja un cuerpo policial dividido con fuertes tensiones y numerosos problemas organizativos. Además, en la retina de la ciudadanía pamplonesa queda la imagen de una policía represiva que ha intervenido en conflictos como en el de la construcción del parking de la Plaza del Castillo, en el desalojo del Gasteche Euskal High y en la caza a la y curriña en el chupinazo, además de perseguir y acosar al movimiento popular de la ciudad. Sindicatos policiales y partidos políticos critican la gestión de Santamaría y de UPN y ven en esta dimisión un cálculo electoral. Es evidente que a las puertas de unas elecciones, ambos partes, UPN y Simón Santamaría han valorado que quizás no era correcto mantenerlo ahí de cara a las elecciones. ¿Por qué? Hombre, pues porque la situación es insostenible en el cuerpo y porque además no podemos olvidar que hay una querella y una cuestión penal y un juicio que se va a iniciar parece ser o una imputación que va a seguir adelante dentro de muy poco tiempo. ¿Pero cuál es la cuenta de resultados de Simón Santamaría al mando de policía municipal? Lo que ha hecho ha sido destrozar completamente todas las relaciones personales dentro de la policía. Entrar ahora mismo en el H2 hay que entrar con un cuchillo, cortar el aire, porque es que hay enfrentamientos personales entre todo el mundo, con todo el mundo. Fatal, fatal. O sea, la gestión de lo que es la estructura de la policía muy mala, la gestión del personal nefasta. Ha instaurado una política del terror contra nosotros, nos ha machacado a expedientes disciplinarios, a imputaciones judiciales incluso, expedientes que el 90% ha fallado a nuestro favor e intentado callarnos la boca a base de machacarnos. En numerosas ocasiones desde el Movimiento Popular de Iruña se ha acusado a un sector de la policía municipal de excesivo ardor guerrero y de tener actitudes represivas para nada propias de una policía municipal. Los sindicatos culpan de ello a la formación recibida en la academia. Entraron tres o cuatro, dos o tres promociones pudieron ser, que llegaban y se pensaban que estaban en el Mossad o en los servicios efectos israelíes. Lo que ocurría no era que esa gente tenía un perfil distinto de los que habíamos entrado, sino que había cambiado la formación que se estaba dando a esas personas. En la academia se les estaba metiendo una visión de lo que era la policía, que no era real, de lo que era la policía municipal, que no era real. Entonces entraban, guau, 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 que se iban a comer el mundo. Y de repente se chocaban, literalmente se chocaban con lo que era el trabajo de la policía municipal. De hecho muchos de ellos no querían estar en proximidad, en la brigada de proximidad, porque querían ir a coches porque les pedía al cuerpo, habían estado nueve meses con el chunda, 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 de que, guau, avisa y guau, y de repente entraban y se dan cuenta que la mayor parte de las intervenciones era la abuela que se ha caído, que hay que subir el pivote, que hay que pasar, que una acera está en mal estado, que hay que hacer el cole y que ese es nuestro trabajo. Entonces se sentían frustrados. La dimisión de Simón Santamaría abre el debate sobre el modelo policial instaurado en el cuerpo, un modelo militarizado que ha provocado un distanciamiento con respecto a la ciudadanía. Hay un problema también muy grave de imagen de la policía municipal, yo creo, de cara al ciudadano. La gente muchas veces tiene miedo de la policía. ¿Qué policía municipal queremos? ¿De qué cuestiones concretas queremos que se ocupe? ¿Queremos una policía asistencial que esté con la gente, que asista a la gente cuando tiene dificultades, etcétera? ¿O queremos una policía municipal detectivesca que está percibiendo los delitos, que hace el papel además de coordinar las cargas junto con la policía nacional cuando toca, como se ha hecho en el periodo de Simón Santamaría, etcétera, etcétera? Hay que abrir un debate muchísimo más amplio y yo creo que para ello va a ser fundamental hablar, en primer lugar, con los sindicatos, con los representantes de la policía municipal y también con la ciudadanía. Los sindicatos policiales instan a realizar cambios profundos y a optimizar recursos para crear un nuevo modelo policial que también demandan los grupos municipales. Pues porque en todo este tiempo, en los años de Simón Santamaría, en los años de Yolanda Barcina y en los años de Enrique Maya, la policía municipal, si alguna vez estuvo, por así decir, junto a la gente, junto al pueblo, se ha situado completamente en contra, en muchas situaciones muy concretas. No creo que sea del gusto de la mayor parte de los agentes estar en esas circunstancias y entonces ahora lo que hay que hacer es recomponer eso también y demostrar y hacer ver y convenzarnos todos de que la policía municipal es un órgano más, es un servicio más de los que tiene el Ayuntamiento de Pamplona y por supuesto tiene que estar junto a la ciudadanía. Mucho más presente en la calle y en los barrios en las situaciones en las que se le necesita y de cara a integrarse con otros servicios del Ayuntamiento, también mucho más integrado, pues en programas de igualdad de género o de prevención de violencia de género, tiene que haber un trabajo, no es la policía por un lado, los servicios sociales por otro, la asesoría jurídica por otro, no. Tiene que haber programas integrados de protección civil, de atención a la mujer, de todo este tipo de cosas. Y habría que hacer un análisis impresionante de lo que hay dentro. ¿De dónde está cada quien en policía municipal? Piensa que de los 435 que estamos, casi más de 100 personas se encuentran en la Brigada de Apoyo al Mando. Vamos a ser más mandos que policías. Y los mandos, conforme van teniendo galones, los salen a la calle. A ver, yo creo que hay que hacer una optimización profunda de medios, materiales, materiales y personales. Y los humanos. Tú tienes una casa, metes un elefante dentro, lo tienes 15 años dando vueltas por la casa, todos decimos que lo que hay que hacer es sacar el elefante de la casa que la va a destrozar o que ya la ha destrozado. Y claro, no se puede sacar el elefante y decir, bueno, ya está, podemos entrar a vivir. No, no, ahora hay que arreglar la casa. Y para arreglar la casa hay que hacer unos cambios muy profundos. No, no, ahora hay que hacer unos cambios muy profundos.